Secretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, acaba de regresar de una misión que para muchos es importantísima, una misión humanitaria, donación de vacunas de nuestro país a Belice, a Bolivia, a Paraguay. Se denota la hermandad con América Latina y no se queda simplemente en grandes discursos, sino en acciones y México ha avanzado en traer millones de dosis y ahora está donando a América Latina. Creo que es una misión muy importante. Por cierto, mañana vamos a entrevistar a la subsecretaria Marta Delgado, pero ya regresó de esta misión. Vamos a ver parte de precisamente esta llegada de Marta Delgado. Hoy 15 de junio arribamos a la Ciudad de México, procedemos a la paz Bolivia. Muchas gracias a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Secretaría de la Defensa Nacional que nos acompañaron en esta misión humana de llevar donación de vacunas contra la COVID-19 a el pueblo boliviano. Estamos muy agradecidos, hicimos un gran equipo con nuestros compañeros de la Fuerza Aérea Ahí tenemos a la subsecretaria, la Fuerza Aérea, una acción de Estado, de un gesto de solidaridad muy encomiable que insistimos nos da mucho orgullo ser mexicanos y mexicanas en esta circunstancia porque hay países que de plano han sido borrados en lo que hace a la ayuda, en lo que hace a la administración de vacunas. Y México está siendo congruente porque alzó la voz en la ONU ante el acaparamiento de vacunas de diversas potencias y ahora, bueno, pues cuando fluyen las vacunas a México está también donando a países latinoamericanos. Hermanos, hay más información.